La verdad cuando nos mudamos se veía tan tranquilo, o sea, la chica que es dueña de donde yo vivo dijo que era un barrio tranquilo, que no era de pasar estas cosas y la verdad que te sorprende. Porque eso uno lo ve en la tele y no piensa que va a pasar tan cerca, ¿viste? Es un horror. Estamos en Emilio Solay, siglo XX, en Villa Ballester. Ayer la policía y los bomberos ingresaron a este lugar, a la Casa del Horror, y se encontraron con un panorama estremecedor, con cuatro cadáveres correspondientes a un hombre, a su hija y a sus dos nietos. Este hombre habría matado a su familia y luego se suicidó. Continúa la investigación para conocer más detalles de este hecho y, por supuesto, la conmoción en todo el barrio. Un hombre de 66 años mató a su hija, a sus dos nietos y se suicidó en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Ballester, tras dejar una carta en la que dijo que cometió los crímenes para liberarlos del padre que abusaba de los niños. Fuentes policiales informaron que los vecinos alertaron al número de emergencias 911, dado que de ese inmueble salía un olor nauseabundo. Personal de la Comisaría Segunda de Ballester y bomberos arribó al lugar donde tuvieron que derribar la puerta de entrada porque nadie respondía. Según las fuentes, al ingresar a la vivienda, los efectivos se encontraron ahorcado a un hombre, identificado como Andrés Fidel Macei. Además, una mujer, llamada Florencia, de 33 años, estaba muerta arriba de una mesa y sus dos hijos, de 8 y 11 años, fallecidos en una habitación. Los voceros dijeron que todos los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y que en principio se determinó que la mujer y los niños fueron asesinados a cuchillazos. Sin embargo, los pesquisas aguardaban esta mañana el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte. Lo único que se sentía era olor a podrido, que uno de los vecinos dijeron que iban a llamar a la policía para avisar que se sentía su olor y había mucha mosca, nada más que eso. Y después, bueno, no se veía a los vecinos, no se lo veía hace rato. Y yo el último día que lo vi fue un domingo que lo vi así de espalda, pero ni en la cara lo pude ver. Pero no era conocido el vecino hace 15 días que estaba acá. Prácticamente no lo conocía a nadie. Yo lo vi una sola vez también, pero dos minutos. No había, no se veía movimiento ni nada por el estilo. Solo se llamó por el tema del olor. Y ahí, bueno, constataron que estaban todos muertos. Bueno, la verdad que es un desastre, más que nada por los chicos, la hija. No sé cómo viene muy el tema, ¿viste? No estoy muy enterada, pero bueno, la verdad que es un desastre. Pobre gente, no sé qué le pudo haber pasado, sinceramente. La verdad que me quedé helado cuando me enteré de la noticia, porque se comentaba por el olor que la gente vino y hizo la denuncia, vieron los bomberos y encontraron los cuatro cuerpos ahí en la casa. La verdad que es terrible. Los chiquitos, la hija, no sé, comentan que dejó una carta. Pero la verdad que es una locura. ¿Sorprendida por este hecho? Sí, obvio. Más un abuelo a matar a sus nietos y a su hija. Que un loco lo puede hacer eso.